¡Suscríbete al canal! Es bastante seria porque se han ido perdiendo los valores, el respeto y las mujeres somos más vulnerables por el machismo también. Pues todo eso está cambiando a través de que la mujer también está saliendo a avance, va preparándose cada día y se defiende un poquito más. Me imagino que hay que inculcar los valores para que no haya sobreviolencia más que todo en el hogar, entre las mujeres. Saber desde pequeños, enseñarle a los niños más que todo a los varones para que sepan respetar más que todo el hogar. Se han visto resultados también, entonces yo creo que eso da más confianza también. Antes denunciaba y la misma, en los pocos días ya estaban todos fuera, entonces yo creo que eso ha marcado una diferencia. Es mejor, si uno los maltrata, es mejor denunciar, no callar, porque ahorita las mujeres, muchos lo maltratan, lo violan, es mejor no callar. También otras personas como los trabajadores del organismo judicial decidieron regalar una flor a las mujeres y recordarles que deben romper el silencio. Solo durante el presente año, la Policía Nacional Civil ha capturado a 1.500 hombres acusados de violencia contra la mujer en sus diferentes tipos. Hemos logrado incidir considerablemente en el combate a la violación sexual. En este fenómeno llevamos 175 capturas de violadores, seriales, habituales, casuales, y nos tiene como política criminal una prioridad de poder aportar y poder dar una protección especial a este género femenino para poder apreciar y poder sobre todo construir una mejor sociedad, ya que son actores determinantes en el rol social de nuestro país. La Defensoría de la Mujer Indígena indicó que se han incrementado las denuncias de abusos sexuales, problemas intrafamiliares y agresiones físicas en contra de la mujer indígena. Dentro del plan de trabajo que tienen durante este periodo de gobierno, se comprometieron a continuar ampliando los programas de apoyo a las víctimas. Si en total de casos de enero hasta la fecha llevamos 7.573 casos, en la cual es una fuerte cantidad de casos, en la cual la Defensoría se ha dado, ahí sí que la atención para darle continuidad y darle asesoría y acompañamiento a las mujeres. Además, explicó que en los lugares donde se registra el mayor número de casos en contra de las mujeres indígenas es Santa Rosa, Cobán, Xuchitepeque, Esquiché, Sololay, Huehuetenango. Hoy fue presentado un sello postal conmemorativo al Día de la No Violencia contra la Mujer. La Dirección General de Correos y Telégrafos emitió 6.000 de ellos, cuyo costo unitario es de 8 quetzales, uniéndose a la iniciativa adoptada por cinco países latinoamericanos. Se realiza la desvelación del marco que contiene la emisión postal conjunta. Hoy está en circulación en los cinco países y llegamos a un acuerdo de un sello postal en el cual fue hecho por los cinco países de un mismo sello, una misma imagen y es lo que hoy por hoy estamos conmemorando. El costo es de 8 quetzales ya puesto en circulación el día de hoy. El Procurador de los Derechos Humanos indicó que es preocupante los hechos de violencia que se registran diariamente en contra de las mujeres y aplaudió la decisión de correos y telégrafos de emitir el sello postal. En Guatemala desafortunadamente es una realidad triste que se ha vuelto normal desafortunadamente y que continúa a pesar de los esfuerzos que hay a nivel estatal y algunos avances, incluso a nivel de justicia, a nivel de tribunales especializados, pero hoy sigue siendo un flagelo enorme, un gran reto para el país que la violencia contra la mujer sigue cobrando vidas, sigue cobrando víctimas. Y en Noticiete nos unimos a esa campaña de un rotundo no a la violencia contra la mujer. Y cambiamos de tema, los guatemaltecos hoy despertaron alarmados por un fuerte temblor.